Buenos días, mi nombre es Perfecto Abreu Nieves, miembro rural político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. En esta rueda de prensa del día de hoy, hemos visto la necesidad, en primer lugar, de solidarizarnos con las organizaciones y trabajadores que el día jueves pasado nos movilizamos ante las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia donde fuimos a exigir la respuesta de esta institución del Estado sobre la solicitud que hemos hecho de la eliminación del instructivo de la ONAPRE. Pero además de esta eliminación, se trata de que el TCJ, consideramos en el Partido Comunista, tiene que establecer responsabilidades de quienes aplicaron este instructivo independientemente de que no haya hasta ahora quien haya asumido la responsabilidad de tal instructivo. El hecho concreto es que miles de trabajadores de la Administración Pública, de la Educación fundamentalmente, fueron agraviados con este instructivo. Se le violaron derechos contractuales, sus prestaciones fueron pagadas, en primer lugar, fragmentadas, y en segundo lugar, de acuerdo con el instructivo, en el cual le violan una serie de derechos contractuales. E igualmente, consideramos que los trabajadores de la Administración Pública debemos oponernos con mucha fuerza a que se nos pague el aguinaldo en forma fraccionada. En primer lugar, es más difícil la Administración de un aguinaldo precario ya, por el nivel de los salarios, en estas condiciones, ya es precario. Entonces, es más difícil la Administración para resolver muchos e ingentes problemas que cada trabajador tiene en su familia, en su hogar. En este sentido, consideramos que no debemos permitir que nos sea fraccionado el pago del salario, el pago del aguinaldo. Igualmente, nuestro partido, hace ya bastante tiempo, viene sosteniendo la necesidad de aprobar una ley de indexación del salario a la cesta básica. Consideramos que esta es la mejor respuesta que se le puede dar a los elevados niveles de inflación de los precios de los productos de primera necesidad, si los productos de la cesta básica. Esta indexación es necesaria para enfrentar la devaluación permanente del Bolívar, para enfrentar los bajos niveles de... Es decir, la precarización de las condiciones de vida de nuestro país, de nuestros trabajadores, de los sectores populares, etcétera. Entonces, llamamos a todos los trabajadores de la Administración Pública, a todos los trabajadores del sector privado, al movimiento comunitario organizado, a que todos unamos nuestro esfuerzo, nuestras luchas, para conquistar esa ley de indexación salarial a la cesta básica. Estas movilizaciones, tal como la que se dio hoy en pasado, donde acompañamos a los sectores de trabajadores, fundamentalmente en la Administración Pública, de la salud, es necesario que la rodeemos de la solidaridad del pueblo, de la solidaridad de los distintos sectores populares, y que todo el movimiento obrero se ponga al lado de estas luchas. Son luchas justas, luchas en defensa de nuestras conquistas alcanzadas en condiciones difíciles, de largos combates frente al patrón privado y frente al patrón gobierno. En este sentido, nos unimos a esa lucha, los llamamos cada día a desarrollar mayores iniciativas de movilización popular, de organización, de presión, para conquistar nuestros derechos. En segundo lugar, el Burro Político aprobó que debemos referirnos al problema de la grave situación que vive el Sistema Nacional de Salud. Sus instalaciones, los centros de atención médica, realmente están en una situación muy precaria. aquí no hay personal auxiliar para garantizar la limpieza de esas instituciones. No hay agua, no hay insumos médicos. Cuando se le trata a un ciudadano de este país, se le pide que lleven desde el alcohol hasta lo más sofisticado que necesite esa operación, ese tratamiento a ese paciente. Nosotros demandamos, en primer lugar, del movimiento obrero y del movimiento popular, a desarrollar importantes iniciativas de lucha para el rescate del Sistema Nacional de Salud de los venezolanos. Y, en segundo lugar, llamamos al Ejecutivo Nacional, al Gobierno, a que tome medidas para que haga efectiva la atención a la salud de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores. Esto, indudablemente, para el Partido Comunista estamos conscientes que tiene que ser a través de la organización, la movilización, la lucha de nuestro pueblo, como podremos rescatar este Sistema Nacional de Salud que nos merecemos los venezolanos. Igualmente, nosotros, el Partido Comunista, hemos venido avanzando en la realización de todo el proceso congresual de nuestro partido. Marchamos hacia el 16 Congreso. Ya hemos cumplido la primera etapa de este proceso. Hemos realizado las conferencias de célula, donde hemos renovado las direcciones de los organismos celulares, donde hemos discutido la actualización de la línea política de nuestro partido, la actualización del programa del partido, donde hemos estado planteándonos el análisis, la valoración de los problemas en cada uno de estos estados, de estas ciudades, de estos sectores donde están ancladas nuestras células en los sectores populares. Estos son aportes importantes que van a venir a nuestro Congreso. cumplida esta primera fase de las conferencias de células y de las conferencias locales, marchamos a paso firme e exitosamente hacia la realización de las conferencias regionales, las cuales se inician el día de hoy y culminan el día de octubre. Esa es toda la etapa de culminación de las conferencias de células locales y regionales el 10 de octubre y 2, 3 de noviembre, perdón, realizaremos ya nuestro Congreso Nacional al cual tendremos muchas delegaciones internacionales, igualmente el Partido Comunista acordó al Buro Político sumarnos al llamamiento a un tuitazo que está convocando el Comité de Familiares por la Libertad de los Trabajadores y Trabajadoras Presos, presos arbitrariamente, presos por violación de sus derechos en esa en esa conducta del Gobierno Nacional de criminalizar la lucha de los trabajadores. En este sentido, el Partido Comunista se suma a ese tuitazo y llama a todos nuestros amigos, a nuestros militantes, a las organizaciones amigas, a los trabajadores a sumarnos para hacer de esto una actividad exitosa a favor de los derechos de los trabajadores detenidos injustamente. Ese tuitazo se va a realizar mañana martes a partir de las siete de la noche. Igualmente, el día viernes 16 de septiembre, nuestra gloriosa juventud comunista cumplió 75 años de existencia en combate. Esta fue una organización que desde su primer día que salió a la calle fue bautizada con la violencia del sistema capitalista, de los gobernantes de Tulo. Y todos los días ha sido de combate, de confrontación con los representantes del sistema capitalista en nuestro país. Nuestra juventud ha jugado y tiene escrito en la historia, en la lucha política de este país, grandes banderas de heroísmo en la lucha por el socialismo, por la libertad democrática y por el triunfo del marxismo, leninismo, el comunismo en nuestro país. Igualmente, nos sumamos al llamamiento que hace la juventud comunista para que los jóvenes estudiantes, obreros, campesinos, se incorporen a sus filas, vengan a cerrar filas con los jóvenes comunistas al lado del Partido Comunista en la lucha por un gobierno democrático, revolucionario, de avanzada para mejores condiciones de vida, de salud y de trabajo para nuestro pueblo y para enfrentar las políticas neoliberales que el gran capital a través de fuerzas serviles en nuestro país está implementando y está impulsando cada día con mucha fuerza. Estas políticas neoliberales es posible hacerlas retroceder con la movilización, la organización y la lucha de los trabajadores y todo el pueblo venezolano.